Como dice su palabra, que ningún hombre puede separar, por eso yo como pastor, siervo del Señor, le declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe, por lo cual, esposo puede besar a su esposa. Gracias. Así es que quiero dar bienvenida a la casa de Dios, a la casa de oración, con un propósito de recibir la bendición de Dios, Dios Altísimo. Por lo tanto, muy buenos días hermanos y hermanas, bienvenidos a la casa de oración. Así es que Dios les bendiga, que la presencia de Dios esté en este lugar, con la pareja quienes van a llevar este acto del matrimonio, que Dios esté uniendo en la vida de ellos. Y no solamente hoy, sino para siempre, sigan unidos, siempre sean obedientes, oyentes, no solamente oyedores, sino hacedores. Padre nuestro que estás en el cielo, te decimos gracias mi Dios, gracias mi Padre. En este día tan especial, para pareja quienes van a estar unidos en este santo lazo del matrimonio. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Número uno, por favor, lo que es parte del notorio musical, el fondo referido para este día de matrimonio. Número dos, ingreso de los invitados. Seguidamente, por favor, listo, ingreso de la Biblia, por la señorita Diana Chitopanta. La Palabra de Dios es una luz en nuestro camino. Siguiente ingreso, del anillo por el niño, Emily Chitopanta. El anillo es un pacto significativo, donde que une matrimonio, hasta que la muerte nos separe. Seguidamente tenemos ingreso de flores por la señorita Flor Chuchilán. La flor significa belleza, cariño, amistad, y protocolo a un tiempo muy importante, donde la pareja estará en la presencia de Dios eternamente. Seguidamente tenemos ingreso del pastor local y pastores invitados. En esta hora, damos la más cordial bienvenida a pastor pionero de esta congregación, pastor Lorenzo Chiluisa, su amada esposa. Saludamos a pastor Manuel Chiluisa, maestra Amparito Yasi. Saludamos también a pastor Abelardo Tipantunia. Saludamos a hermana Edma. Ellos son los pastores quienes están aquí presentes. También, pastor invitado, pastor Melchor Jacome, pastor de la congregación de la iglesia fundadora del Evangelio. Bienvenidos. Ubicamos en el respectivo lugar en esta hermosa mañana. Los pastores son portadores y voces originarios de la palabra del Señor. Seguidamente tenemos ingreso del flamante novio Orlen Paul Tigmaza Tulmo, junto con sus padres Luis Efraín Tigmaza, Tigasi y María Luisa Tulmo Pichiza. Flamantes padrinos de este día, bienvenidos hasta sector de Cachialto, Iglesia Intercultural Evangelica Emanuel, Dios New Canchigua. ¿Qué tal? Se regalamos fuerte aplauso y recibimos a flamantes padrinos y novio de este día muy maravilloso. Muchísimas gracias. Se ha venido todos los familiares quienes acompañan en este día. Muy importante. Chasna misumakta, caizumapunyapikosikonchik, también cae tiempo de recepción. Seguidamente tenemos ingreso de la flamante novia, hermana Edma y Luisa Chuchilán Baraja, junto con sus padres José Secundino Chuchilán Tua Panta y María Teresa Baraja Tixe. Urriundos desde Comunidad de Cachialto, bienvenidos. Aplaudimos fuerte, Iglesia, en este día muy maravilloso. Gracias al Señor. Estamos bendecidos, estamos agradecidos. Bienvenidos toda la congregación y saludamos desde Huillua, saludamos también desde zona occidental como es Cachialto. Adyishamushka, adyishamushka, Dios bendecido, caizumapunyapik, nyukanchiwa, koshikuiwa, alahao fiesta takayarinchik, fiesta de matrimonio entre Paul y Edma, caipunyapak tandayishka. Qué bonito, muchas gracias. Producciones Manolito Vargas, gracias. Producciones Musuña, caipunyapik, compartishun, caizumap fiesta. Alajata obikarishun tukui, caipunyapinukanchiwa, kakona, taita Dios bendeciatu, koshikurishun tukikona, alahaapunyapimikanchi, caipunyapinukanchi, bienvenidos, coro Emanuel, pastor Kikima Ministerio, pitikaipikajo, coro celestial, coro Nuevo Paraíso, coro La Voz de Vida, coro La Voz de Dios, yunca ministerios, bienvenidos, alahaato obikarishun, el corazón es grande para recibir, el sector Los Pinos, Iglesia Intercultural Evangelica Emanuel, Dios Nukanchiwa, Dios Olofagi, representantes de la organización de consejo de pastores, pastor Abelardo Tipantoña, pastor Manuel Chiluisa, Dios bendeciatu, queridos hermanos diáconos, tukikuna, chamopeichi, hay profundamente gratitud, caipunyapinukanchi, entre la familia Tigmasa, entre la familia Tulmo, entre la familia Chuchilán, y familia Baraja, también la familia Toapanta, familia Tixi, y tu que invitado, muchísimas gracias, todavía un charinche, más, queridos hermanos y hermanas, profundamente, caipunyapinukanchi, caipunyapinukanchi, que Dios les bendiga, a los tiempos, en Chiquiwa, y zona occidental, saludate, yuraypika, mismo mechicurinchi, pero mucho más, en la presencia del Señor, somos uno en Cristo, eso es lo importante, aleluya, gloria a Dios, chanichon, que hay momentos, seguidamente, los micrófonos, por favor, acompañe, a la parte, principal, de este programa, entrega de los novios, por sus padres, Charishon Caimamento, querido pastor, bienvenido, bienvenido, muy buenos días, Dios se lo pague, yuraypika, 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 a lo mejor, majencona, por primera vez, cailugarpe, caimikang, iglesia intercultural, evangélica, emmanuel, dios, yuraypika, yuraypika, hace siete años, estamos aquí, ha sido una bendición, de Dios, tener este lugar, y este templo, gracias a Dios, que nos, en especial, paúl, y enma, yuraypika, La gracia formalmente entregó de novia al novio, Caito Tamanta. Todo sea la gracia y la bendición de Dios. Dios se lo empague de mis pastores, compañías con iglesias, compañías con iglesias, compañías con iglesias. Por favor, hermano Segundino. Venga, suma, suma Bueno, bueno, ¿sí? ¿sí? Bueno, pues Muy buenos días Gloria a Dios Bueno, pues Acompañantes Hermano Pastor Manuel Chiluiza Hermano Pastor Lorenzo Hermano Maestro Amparito Pastor Melchor Pastor Abelardito Pastorita Inmita Saludaban Tukui Miembro general Compañantes Familias Nyuka familia gona Nyuka paolito Familia gona Tukuita Ay chamita charish Saludaban Amén Bueno Paulito Muchas gracias Agradecido Mikane Kaikama Nyukao xuxi Enmachuchilán Baraja Pueblo en general Pueblo en general Nada más Nyuka mani tamizugabani Nyuka mani tamizugabani Nyuka mani tamizugabani Nyuka mani tamizugabani Takti manizugabani Pueblo en general Mikane tamizugabani Amalusita Papito Luis Nyuka mo Chivabirikus Nyuka Dismondamas Gracias hermanitos. En este momento hace la entrega por su padre, por su madre, a su hija, a su esposo, Paul Timás. Recibalo. A un ladito. Hermano Luis, en esta mañana agradecer a Dios, gracias por venir a la iglesia. Realmente el hermano Orley Paul Timás Satulmo ha sido miembro de esta iglesia hace tres años. Y por lo cual estamos celebrando este acto de matrimonio en este lugar. Es por la cual como padres, yo sé que no han sido miembros de acá, pero por su responsabilidad hoy recibirá a su nuera públicamente. Hermano Luis tiene su palabra. Bueno, primeramente, saludar a cada uno de ustedes en nombre de Dios. Un fuerte aplauso, hermanos. Y como no seguir agradeciendo personalmente yo, de mi Dios, por este tan maravilloso tiempo y día y hora de estar aquí presente ante Dios y ante ustedes como padre de mi hijo Paul. Y luego, pues, decirle gracias por este espacio a la iglesia local de aquí, sabiendo que yo no soy de conocedor de la palabra de Dios. Dios, yo quiero ser claro, yo quiero ser claro, pero sin embargo, me han dado ese espacio de estar aquí, en frente de ustedes, público presente, como padre de mi hijo. Y pues, mi hijo, sí que no he sido un hombre asistido a la iglesia, pero con mucha valentía, te he inculcado, te he educado. Pero gracias, mi hijo, sabiendo que tu padre como era y es, tú me has escuchado mis palabras. A la vez, hasta mis lágrimas no han sido en vano. Estoy muy orgulloso de que tú me presentes ante el público así. Jamás pensé, bien es cierto, con Dios nada es imposible, hermanos. Como padre, seguiré apoyando, aún no siendo de parte de la religión, pero siempre he estado apoyando. Llegando el domingo he estado diciendo, mis hijos vayan a la iglesia, no fallen. Aunque, si no tienen para pasaje, no es por sacar la cara, sino que como padre, cuando comenzaron a llegar a la iglesia, y comenzó a llegar mi hijo, yo nunca he dejado, aquí está presente. Desde cuando llegó mi nuera, igual, aquí estás presente, invito. Gracias, me convertiste como una hija. Me valoraste, me apreciaste. Igual yo te he tenido mucho respeto y cariño en mi casa. Te agradezco, espero que sigas de la misma manera y forma. Yo como padre, como suedro, estoy para apoyar y ayudar, aunque sea moralmente. Eso es de mi parte, mi hijo, llegado el momento, el día de que tú vas a recibir la bendición de Dios. Dios está en todo lado, sea en católico, sea en la iglesia, en los religiosos. Hoy es el día que tú vas a recibir esa gran bendición, bendición de Dios. La mujer es una ayuda doña para nosotros, los hombres. Espero que no hagas quedar malo, eso yo pido de antemano, mi hijo. Espero que más bien tú seas como padre para mí. Así que yo te fallé, no te guíe, pero sí te orienté. Espero que por ese lado tú, más bien tú y tu esposa, más bien comiencen a guiar. Gracias a mi esposa por comprenderme como soy yo también. Ella también es parte de la iglesia de Llanoburco. Y me siento muy orgulloso, gracias a la iglesia de Llanoburco. Eso no más de mi parte, tal vez haya más tiempito para seguir compartiendo. Sea o no sea así, espero que disculpen. Y últimamente, como no, agradecer a mis consuedros. Gracias a Dios, desde el día que nos conocimos. Hacer consuedros, jamás, jamás hasta este momento hemos tenido ningún choque. Más bien, hemos unido un lazo de amistad. Hemos considerado como una familia. De ese lado estoy muy agradecido, compadre. Eso de mi parte, espero con la voluntad y bendición de Dios, seguir en los mismos pasos y no decaer. Gracias, gracias hermanos y hermanas y todos mis amigos de mi comunidad que están aquí presentes. Muchas gracias, tengan un momento. Qué bonito este mensaje que nos ha reflexionado para cada uno de nosotros. Gracias hermano Luis por sus palabras. Hermana Luisa, es su tiempo. Buenos días hermanos y hermanas, saludando en nombre del Señor. Hermanos y hermanas, muchas gracias. Como dijo mi esposo, han hecho posible. Acompañando a esta humilde persona. Muchas gracias hermanos, le agradezco de todo corazón. Yo no podría agradecer con algo, pero único Dios. Así como hemos apoyado, así como hemos dicho, cumple todo lo que es mandato de Dios. Mi hijo, tal vez vendrá algún problema, dificultades, pero mi hijo. Toda rodilla te te pide Dios, mi hijo. Salgas adelante, invita a mi hija. Así como hemos sido, así como hemos tenido confianza, mi hija. No quiero que cambies de eso, mi hija. Gracias. Muchas gracias. Denle un fuerte aplauso. Así es que reciben públicamente, pueden retirar como padres y agradezcan como hijos, en especial Paulito. A su suegro y a sus padres. Muy buenos días. Muy buenos días al público general. Bueno, primeramente, denle un beso a Dios. Y como no agradecer a todos que están aquí, que sean bienvenidos y que pasen a lo mejor. Nada pues. Papi, solamente quiero agradecerte por tus consejos, tu aliento que me has dado en mi vida. Yo igual nunca pensé, pero Dios tiene plan. Dios es el único que tal vez él ya sabía, pero yo no. Y tuve ese plan en mi vida. Gracias, papi, por tus consejos. Ya sé que tú no eras de la iglesia, pero me has demostrado que ese cariño me has apoyado. Se te agradece de corazón. Y realmente, mami, no sé cómo agradecerte. Me has apoyado en los momentos difíciles, tal vez. Mami, te agradezco de corazón. Nunca cambies. Ya sé que vendrá problemas, dificultades en mi vida, pero... Tengo mil pares a quien me den apoyo y para salir adelante en mi vida. Igualmente, como no agradecer a mi suegro. Gracias, papi, esa confianza que hemos tenido, ese apoyo que me has dado. Yo no sé cómo agradecer, pero Dios te da la fuerza, valor en tu trabajo, en tu diario vivir, papi. Se te agradece de corazón. Igualmente, mami. Gracias por tus apoyos, por tus consejos que me has dado en mi vida. Gracias, mami. Se te agradece de corazón igualmente. Y muchas gracias. Que sean bienvenidos. Alegrito. También, hermana Egma, agradece a su padre, también a sus suegros. Bueno, saludar en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sean bienvenidos a toda la familia acá, por acompañar en este día tan especial para nosotros. Bueno, agradecer a mi papi y mami por ser mi mejor persona en este mundo. Gracias por el apoyo que me han dado. Y también, agradecer a mis suegros. Que ellos, gracias a ellos, estoy aquí. Gracias por recibirme en su caseta. Bueno, pues, aunque sean mis suegros. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Así es que, escucharon, recibieron, con mucho amor. Y por lo cual, en esta mañana, puede tomar asiento como los padres. Y ustedes quedan adelante. Tome asiento en la parte que corresponda. Sí, hermano. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Continuamos con el programa. Y tú, cuicuna, bienvenidos. Y tú, cuicuna, bienvenidos. Máquico, náhuacaypucha, cusicuchum. Y ahí, con Dios, a un caso. Gracias, producción de Manuelito Vargas. Cusicuí, buen cantar. Y un pastor, bienvenido. Pastor Manuel. Pastor Lorenzo. Pastor Melchor. Pastor Abenardo. Amantes Padrinos. Amantes Padrinos. Núvios. Cusicuí. 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 Panabasa. Cusicuí. 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 Máquicia. Bienvenido pastor salvador Tu cuir, familiares, familia Timbaso, familia Tigási, familia Turmo Bienvenidos Yo solo pagué coipunja Pai Marinho acá, aquí espechí huáscá 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 Casa rana noviata, si na mi pasi chisca Casa rana noviata, si na mi pasi chisca Casa rana noviata, si na mi churra chisca Ya esta mi suma matrimonio Y en vivo hermano Y a su nombre hermanos 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 Casa rana noviata, si na mi pasi chisca Casa rana noviata, si na mi pasi chisca Casa rana noviata, si na mi pasi chisca Gloria a Jesús Todo lo que respire Gloria a Jesús Vamos al burrito, todos cantamos Vamos al burrito, todos cantamos Vamos al burrito, todos cantamos En este día yo vengo a cantar Las maravillas de mi Salvador En este día yo vengo a cantar Las maravillas de mi Salvador Fuemos comprado con sangre de Jesús Su santa sangre cambió mi vida Fuemos comprado con sangre de Jesús Su santa sangre cambió mi vida Gracias Jesús La familia Turmo, Maype, Cangiche Gracias Jesús La familia Chuchilá Cantamos, cantamos este día De las tinieblas Cristo me sacó Por eso alabo de felicidad De las tinieblas Cristo me sacó Por eso alabo de felicidad Me dio la vida también mi salud Me dio la vida también mi salud Por eso alabo de felicidad Por eso alabo de felicidad Por eso alabo de felicidad En este día yo vengo a cantar En este día yo vengo a cantar Las maravillas de mi Salvador Por eso alabo de felicidad Somos comprado con sangre de Jesús Su santa sangre cambió mi vida Lo hemos comprado con sangre de Jesús Su santa sangre cambió mi vida Hasta con la cosa y con chica y mucha Agradezca a Dios, muchas gracias Somos librados, comprados con sangre de Cristo Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Listo maestra, amarito y así por favor Con la bendita palabra del Señor Última estrofina cantancho Agradezcamos, agradezcamos esta mañana Y todos decimos De las tinieblas Cristo me sacó Por eso alabo de felicidad De las tinieblas Cristo me sacó Por eso alabo de felicidad Me dio la vida también mi salud Oh Jesucristo, hay felicidad Siempre seramos bendecidos Siempre seramos bendecidos Aleluya Se bendizó A ver tu cuicuna, viva los novios Viva Jesucristo Regálame fuerte aplauso para Cristo En esta hermosa mañana Aleluya Felicitaciones a ustedes Y Caita Cantani Canconaman Caitarde Vamos Hora de cantar esta alabanza Producciones Manuelito Caita Producciones Muzuña ¿Estamos? Aleluya ¡Que vivan los novios! ¡Eso! Ricsalicio, Ricsalicio ¿En qué hora que lloras? ¡Caita mi cantante! Quiero Paul Quiero Edma Dios manda cantar ¡Con Ampuche a mi pactacheingite! ¡Eso! ¡Ahí va para los padres también! ¡Ahí va para los padres! Y tú estoy casado con la Gaitarde Y todo por venir también Listo Pastor Manuelito Gaita Cantanche, Gaita Cantanche Díos mandaskata, Pagtaquishpa me, Kunapuniza pe, Kaza-ran Kuna Díos mandaskata, Pagtaquishpa me, Kunapuniza pe, Kaza-ran Kuna Musulja kausaika, Kunanka tokuri, Sotira kausaika, Kunanka sakiri Musulja kausaika, Kunanka tokuri, Sotira kausaika, Kunanka sakiri Mami ta yaito, yosolopayi, kai kamaeja mi 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 Mami ta, yosolopayi, kai kamaeja mi Mami ta yaito, yosolopayi, kai kamaeja mi Mami ta yaito, yosolopayi, kai kamaeja mi Mami ta, yosolopayi, kai kamaeja mi Mami ta yaito, yosolopayi, kai kamaeja mi Gracias por sostener y hasta siempre Bendito sea Dios Último Viva los novios Viva los padrinos Y viva el matrimonio Dios se lo pague Viva los novios Bendicia hoy Señor Se mantiene esto Cambag dirección, cambag ayuda Cambag bendición esta mañana Señor No cambian entendimiento y sabiduría hasta aquí Cambag instrumentos que se utilizan Y esto cambag bendición ya también mañana Dios se halla para Dios, Dios se halla Dios se halla, Dios se halla, Dios se halla Dios se halla, Dios se halla, Dios se halla Amén y Amén Dios se halla, 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 Dios se ha y hay mensajes que nos mandan tú que con la paja valís que cacho entendís pa o ya es pa practica pechuras pa causas si me piensan así que se paga así que iría a mi cancha ¿no es eso? se manda con un caito se manda mañana Paulito imita se harice tú que con la paja y el paja si hay voto de promesa aterrón en Gapag que pican con se manda invitando que el lugar más pasa mucho con la Biblia en la mano por favor ¿por dónde debe subir? ¿por allá? por favor su fuerte aplauso ¿cómo lo ve la pareja? ¿guapos? ¿jóvenes? solamente ponemos en las manos de Dios la vida de ellos no somos dueños de la vida no sé hasta qué tiempo vivirá puede ser tan joven o puede ser más anciano puede compartir de esta vida no sabemos pero hoy están aquí los dos para gozar de la vida y como pareja pido de la manera especial hermano secretario que lea el certificado de matrimonio por lo cual Buenas tardes a todos y todas. Que Dios les bendiga y muy bienvenidos a esta casa de oración. Es un honor y un privilegio estar aquí hoy compartiendo este momento tan especial con nuestro hermano Paul y Emma. Mientras unen sus vidas en matrimonio, en nombre de la congregación Emanuel, quiero darles una cálida bienvenida a esta congregación Emanuel. En el cual en este día celebramos este acto tan especial, que es una celebración llena de amor, alegría y unión. Y a su vez, la congregación Emanuel, les deseamos toda la felicidad del mundo en esta nueva etapa de sus vidas. Que su amor continúe creciendo y fortaleciendo con cada día que pasa. Y con la bendición de Dios, voy a proceder a leer este certificado. Iglesia Intercultural Evangelica Emanuel, Dios New Canchíhuac, Acuerdo Ministerial Número 1391, Cachialto, Pujilí, Cotopaxi. Certificado de Matrimonio, certifico que en el registro de matrimonio del año 2024, en el tomo 1, página 73, número de acta 73, se haya inscrito el matrimonio celebrado en Pujilí, el día 22 del mes de marzo del año 2024. Entre Orle y Paul Timmasa Tulmo, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión estudiante, domiciliado en Pujilí, hijo de Luis Efraín Timmasa Tigasi y de María Luisa Tulmo Pilliza. Y Emma Eloisa Chuchilán Baraja, de nacionalidad ecuatoriana, de profesión estudiante, domiciliada en Pujilí, hija de José Secundino Chuchilán, Tua Panta, y de María Teresa Baraja Tixi. Oficina de registro civil de Pujilí, a 22 de marzo del 2024. Amén. Amén. Hoy acá, Chichichu. ¿Hace unos 15 días? 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 Hermano Orle y Paul Timmasa Tulmo, promete delante de Dios, de estos testigos, así como lo prometió ante las autoridades civiles, Civiles, tomar a Ema, Eluisa, Chuchilán, Baraja, por su legítima esposa para vivir con ella, conforme a lo que ordenó Dios en el santo estado de matrimonio. Amén. Amén. Hermana, Ema, Eluisa, Chuchilán, Baraja, promete delante de Dios, de estos testigos, así como lo prometió ante las autoridades civiles, tomar a Orle y Paul, Tigmasa, Turmo, por su legítimo esposo para vivir con ella, conforme a lo ordenado de Dios en el santo estado de matrimonio. Amén. Promete amarlo, honrarlo, consolarlo y protegerlo en tiempos de enfermedad y de salud y en prosperidad y adversidad, mantener fiel a Él mientras vivan los dos. Amén. 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 ¿Pueden sacar el anillo que corresponde para cada uno de ustedes? Hermano Paul. ¿Con qué prenda o elemento entrega para sellar este pacto de matrimonio? Con este anillo me caso contigo y uniendo contigo mi corazón, mi vida, hasta que la muerte nos separe. Amén. 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 También, ¿con qué prenda o con qué elemento hace la promesa de sellar este pacto de matrimonio, hermana Ema? Con este anillo me caso contigo, contigo uniendo mi corazón, mi vida, y te hago partícipe de todo hasta que la muerte nos separe. Amén. 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 ¿Más espermas, charinga? ¿Más espermas, charinga? Siete espermas ¿Qué significa charinga? ¿Yaya, mamá? ¿Qué significa charinga? Como joven Como niño, como joven Amigos, amigas De estudio, de trabajo ¿Qué significa charinga? ¿Y si es charinga? ¿Pueden dar pasito hacia adelante? ¿Pueden coger desde el inicio? Agradecer a Dios. Primero por Dios y luego por mi madre, por mi padre. Veo esta luz a este mundo y por lo cual he nacido, he crecido y he llegado a esta etapa. Por lo cual hoy, como dice su palabra, Génesis 2.24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Por lo cual, pueden apagar. También, como jóvenes, ha pasado muchas cosas en la vida. Tuvo amigos como hombre, tuvo amigas como mujer. Hoy se acabó. Ya no existen amigos, amigas de confianza. Tal vez por ahí puede saludar, pero hasta ahí. Su amiga, su amigo, hoy será su esposa, su esposo. Sus amigos pasados será por saludar. Nada más. Y por aquello, en este día. Deja todo eso hacia atrás. Hoy caminarán los dos en la presencia de Dios. Por lo cual, pueden apagarse. Conan. Legalmente, Kazarangapaxayaspa, en estado de civil, por Irkangichí, tal vez, a su manera, hasta Yaya Mamamantapaka, y conan legalmente casados en el civil, legalmente recibiendo la bendición de Dios en esta congregación. Por lo cual, dejarán de ser dos y se pasan a ser una sola persona. Por lo cual, pueden prender los dos. Casi a la última, en agonía, llegan a ser uno solo, ¿no es cierto? Apaguen. ¿Cuántos quedó? Uno. ¿Qué significa esto? Padre, Hijo, Espíritu Santo, es uno solo. Y por lo cual, nadie se puede separar. Para separar de todo este elemento, ¿qué tendrá que hacer? ¿Qué no más viene en esto? El cuerpo es la parte de afuera, el sebo que se llama, y por dentro, el alma, que está una piola, y sobre ello, el fuego, el Espíritu Santo. Pues desde este momento, tomen los dos, son una sola carne. Ya no son siete, ya no son tres, y ahora son uno en el Señor. Delante de Dios, delante de estos testigos, la gente, donde vaya, donde esté, en la iglesia, en la comunidad, en la calle, quieren ver así. Ustedes deben ser la luz del mundo, que pueden reflejar, alumbrar, a la sociedad, con la vida de ustedes. Como dice su palabra, sin palabras, puede ganar a muchos, con su ejemplo, y con sus testimonios, y por eso, en esta mañana, vamos a dar gracias a Dios, que Dios, ha permitido, llegar a este lugar, para que puedan, recibir, esta bendición de Dios. ¿Cuántos damos un voto de aplauso? Para eso venimos. Regresen a este mismo lugar. por lo cual, en esta mañana, invito, a mis pastores, quienes acompañan, en este día, para que puedan, a imponer sus manos, para que la vida de ellos, se ha bendecido, a través de su Espíritu Santo, para que puedan vivir, bajo la gracia, y la voluntad de Dios, que ningún hombre, puede separar, de este amor, por lo cual, por lo cual, invito, pases, usted de acá, la rodilla, pongámonos de rodilla, pastores pueden, ayudar, alrededor, e imponer, con sus manos, en esta pareja, todos pongámonos de pie, tu cuicona, saiaresun, dios tamañazun, caipare jamanta, señor dios, creador, de cielo y la tierra, y de todos los seres, humanos señor, bendimos, ante tu presencia señor, agradecer, por la vida, y por la salud, y que tu has traído, a este mundo, como dice su palabra, antes que naciera, en la vientre de su madre, ya te he llamado, y te he escogido, y por eso señor, en esta mañana, venimos, ante tu presencia, a unir a esta pareja, y darte las gracias señor, que tu has permitido, a unir, un hombre, y una mujer, te pedimos, esa bendición, de lo alto, para que tu bendigas, en la vida de ellos, en momentos difíciles, que vendrá, al futuro señor, que tu estés siempre, a través de Espíritu Santo, guiando, en el camino, tuyo señor, por eso, por eso te agradecemos señor, te declaramos, en esta mañana, este hombre, esta mujer, unen delante de ti, hasta que la muerte, te lo separe, que ningún hombre, puede separar señor, por eso, te agradecemos señor, para que pueda vivir, bajo tu gracia, y tu voluntad, que sean la luz del mundo, la sal de la tierra, para que sean ejemplo, en la vida, a los que no te conocen, a ti señor, como dice su palabra, por su testimonio, por su ejemplo, que puedan llegar, a tu presencia señor, que mucha gente padre, por eso, te agradecemos señor, en esta mañana, te pongo en tus manos, y te declaramos señor, Dios todopoderoso, que solamente tú, puedes separar, de esta promesa señor, con la muerte padre, que ningún hombre, puede separar, te pedimos, tu ayuda, y tu bendición, en el nombre del padre, del hijo, y del espíritu santo, amén, amén, que Dios bendiga, a cada uno de ustedes, por su presencia, gracias mis pastores, por su presencia, por sus oraciones, que ustedes, siempre estarán, orando por esta familia, por esta pareja, que Dios bendiga, que todos esperan, y todos desean, ver, su promesa, públicamente, como dice su palabra, que ningún hombre, puede separar, por eso, yo como pastor, siervo del señor, le declaro, marido y mujer, hasta que la muerte, lo separe, por lo cual, esposo puede besar, a su esposa. Demos un fuerte aplauso, porque este beso, sea para siempre, no solo en este lugar, ni por este momento, y mamá, tanene, niú canchiruna, con la pica, caicuye, caicuye, ni chiquichayka, natianchu, cosandiguarmende, may, semana, iskisemana, talbis chukpuncha, chingak, tegramu, pisnana, ni chiquichu, bienvenida, como un beso, chamuk piga, venga, tome asiento, que Dios bendiga, denle un beso, y despida de su esposo, porque puede ser, el último día, o último momento, amados hermanos, públicos, que Dios, todopoderoso, los bendiga, siempre estemos orando, por esta, pareja, y por esta familia, que siga prosperando, en el camino del Señor, por lo cual, que Dios bendiga, a cada uno de ustedes, en esta mañana, en esta tarde, todo sea la voluntad de Dios, hermano Paul, hermana Egna, que Dios bendiga, sigan adelante, y no se queden, del camino del Señor, y por lo cual, hermano secretario, procedamos, a firmar, el acta, que, en este día, fue celebrado, en esta iglesia, por lo cual, vamos a necesitar, los testigos, de cada quien, uno, uno, por el presente, se certifica, que este día, sábado, 6 del mes de abril, del año del Señor, 2024, el Señor, Orley, Paul, Timaza, Tulmo, y la señorita, Emma, Eloisa, Chuchilán, Baraja, fueron unidos, en matrimonio, en la iglesia, intercultural, evangélica, Emanuel, sector Los Pinos, Etejar, de acuerdo, con las leyes, del Ecuador, se requiere, por favor, la firma, del primer ministro, novio, dos testigos, la novia, y el secretario, el señor, novia, por favor, el señor, firma del ministro, 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 Igual requerimos los testigos de cada uno del novio y de la novia, un testigo. Gracias. Gracias. No es que es firmar por firmar. Ustedes son los testigos de todo esto, irresponsables. Y también voy a firmar en esta acta como pastor. Que Dios bendiga. Este acta, este matrimonio se queda sellado para siempre, amados hermanos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga, hermano Eliodoro. Siga adelante. Felicitamos al pastor. Dios bendiga. Buenas tardes, familias. Qué lindo. ¿Cierto es? Imananime, guerra avisada. No mata gente. Así es que, queridos testigos, queremos ver en la recepción, ganado, carro, almario, cama, colchón, plasma, no sé, mamás. Bujonen. Qué felicitación. Que viva, recién casado. La herencia de Jehová Imanime son los hijos. Cosa estima el fruto de vientre, ¿verdad? Salmos, rimanchaita. Un rato pongamos de pie, por favor. Ñame, ñacer, cayamón, chica y acto. Muchísimas gracias. Programa Nishka Sena. Guauito May Picharicajón. Quisiera que esté ya presente. Este lugar viene el acto ceremonial de presentación de la niña a cargo de Pastor Lorenzo Chiluisa. Pero vamos a cantar una alabanza, guauacuna mandaña. Ustedes tienen hija o hija. ¿Y matican? Hija. Hija. ¿Y dónde está? Ahí está. Allá están. Gloria a Dios. Muy bien. Vamos a cantar esta alabanzita. Ahí con las palpitas. Vamos, recién casaditos. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Señoras benditas a esta linda pareja. Muchas bendiciones. Que Dios te acuerde. Guauacuna manda, guauacuna manda, cantando un caisnarde. Gloria a Dios. Que vivan nuestros hijos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así es, querido Paul, querida Esma Recuerden, la herencia de Tomás Sonocitos Que usa el fin de su voto Bendiciones, ¿cómo se llama su hija? ¿Nos escucha, cómo se llama? ¿Nos escucha, nos escucha? Producción es Manuelito Vargas, muchas gracias Gracias, Patristo Mosulia Ariadna Gracias, Patristo keine Patristo A tu es pa' puñera y pan, tu espagas 간 un cacio, Ya la yozda el monstruo, hay tu pa' callzay manda. A tu es pa' puñera y pan, tu espagas gan un cacio, Ya la yozda el monstruo, hay tu pa' callzay manda. ¡Hiempre uncantivo ahí tu nalanta! Ya la yozda el monstruo, hay tu pa' callzay manda. Gracias Jesús, recordemos que nuestros hijos son valores de nuestra familia Y por último, la tuya es pa' miñarista, España va a te causar chú Y allá de usted España chúchis, va a ir con la paz, Dios hay más La tuya es pa' miñarista, España va a te causar chú Y allá de usted España chúchis, va a ir con la paz, Dios hay más Pastor Lorenzo, bienvenido Regala bendición, regala bendición acá, por favor Gloria a Jesús Y a su nombre iglesia Por siempre, para siempre Bendiciones Pastor Dios bendiga, bienvenido Chocotión más, público en general, muy buenas tardes Y acto de dedicación al niño Y ponche a ver que el tardo de los rasos Dios, por mi amor, me engañó Dios bendiga, cada familia Y quien con la presencia en un rascanite Y pareja, matrimonio Flamante novio, flamante novia Y a la vez también, Padre Y a la vez también, Padre Solamente Que yo voy a mandar a Dios, también a su lectura de recursos Y a Dios, por siempre Ojalá, tú que yo no hago Y a Dios, por siempre, me casen Y a chachín, casenanín Uyashun Tupuigona Apishun Premes libro Génesis 1.27 Esa somos nosotros Escuchen bien Lo leo la palabra en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y creó Dios Al hombre A su imagen A imagen A imagen de Dios Lo creó Varón Y hembra Lo creó Palabra del Señor Chai Persona Guna Mi ganchi Ha criado Dios Varón Y hembra Lo creó ¿Qué más? Su imagen Y por lo tanto Somos Imagen de Dios A ese Dios Criador A ese Dios Formador Hacedor A ese Dios Tenemos que Agradecer Vivir agradeciendo Como imagen Suyo Como imagen De Dios Altísimo Y eso Esa es la razón No creemos A la religión Yo creo Al Criador Yo Siervo Al Criador Yo soy Siervo De Criador Así es que Hay textos Me preguntas Nada más Hay varios textos Ahora Ahora tendrá que responder Como padre Como padre Como padre Tienen que responder En que parte De la palabra Está diciendo Los hijos Son regalos De Dios Me puede responder Paul Como padre Como madre Salmo 123 Hay 27 Los hijos Son herencia A ver Salmo 127 Aquí herencia De Jehová Son los hijos Cosa de Estima El futuro Del vientre Salmos Capítulo 127 La herencia De Jehová Son los hijos Está puesto En mano Del valiente Cosa estima Ocho En que parte De la palabra Está diciendo Instruya Al niño En su camino Y cuando Fuere viejo No sea Aparte De él Efecios 6 6 6 4 Vosotros Padres No provoquéis Ir a vuestros hijos Sino Criarlos En disciplina Y amonestéis Amonestéis Del Señor Bien Eso cumplan Como padre Como Deber del padre Es Instruir Enseñar Guiar Cháime Mandato De Dios Doctrina De Dios Doctrina Cristiana Antiguo Testamento Está diciendo Público En general Muchos No hacen No hacen Eso Está diciendo Sobre la Instrucción Enseña Enseña ¿Dónde? ¿En qué parte De la palabra? Dios Deuteronomio Capítulo 6 7 Repita A sus hijos ¿Eh? Enseña Está diciendo ¿Dónde? Enseñar Al niño Desde Niñez Para que cuando Fuere viejo No sea Aparte De él Del camino Del Señor Proverbios 22 Esos son Deberes De los padres ¿Eh? Cuando Nosotros Padres Seamos Ejemplo Crescamos En el camino Del Señor Ese regalo De Dios Esa herencia De Dios Y cuando Fuere viejo Nos apartará Sirverá Al Señor Y eso Es El mandamiento De la palabra Del Señor Y por lo tanto Noca como Siervo Como Pastor Que No A Dios Dios Vamos a orar Ahí nomás Todos pongan De pie Vamos a orar Amén El Señor Noemí La niña Noemí de Maza Baraja vamos a dedicar al Señor Dios Criador oremos Padre Santo del Cielo gracias mi Padre gracias mi Dios este es un regalo de mi Dios a esta niña tu herencia tu regalo a esta pareja papito Dios te pongo en tus manos Señor para que crezca en su palabra en su gracia lo tengas bendito Dios cuando sea cuando llegue su tiempo su edad reconozca a ti como único salvador papito Dios hoy te dedico en tu mano dale sabiduría inteligencia como Padre como Madre para que puedan guiar para que puedan enseñar crecer crear en su camino bendito Dios Todopoderoso te pongo en tus manos Señor a esta niña que en masa baraja Señor Dios Todopoderoso cuando viva reciba reciba a ti como único salvador si muere reciba en su presencia Padre Santo te pongo en tus manos te dedico Señor declaro Padre dedicado para ti Dios amado te pongo en tus manos Señor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amén y amén Dios te pongo bendito 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 que bunce ve que cesi oras monia pasance chas nagalpi te pongo bendito 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 Dios lo pague más la familia buena compañía que en el acto del matrimonio dedicación ojalá que hay mensaje y palabras del Señor que viste en tu que viste que viste que entendí que que viste Dios bendito que la que viste choc un chagama nacho Dios Dios lo pague Pastor Lorenzo Chiluisa que ceremonia presentación de la niña terro que manda que momento por favor ministrinche pastor melchor jacome chale oración por la ofrenda pastor bienvenido que tarde Dios tamaño taita Dios man grande chai bendición manta kuna kaskamanda que tarde mas bien taita dios tamaño pasun chik su momento reverencia seri chun nha kai program kasi nha me finalizamo chine chun dios bendición con kakio raspe o kikone panikona taita mito mani asun kai tiempo de ofrendata apenap o kikone panikona dios tamaño señor kakio raspe dios jaito paginense kai suma tiempo de ofrendata taita dios cada kikin uva konaman tukuipe bendición camanta yaya dios page kambach suma cuye mantame dios jaya gau seida samaita choraskange se mantame diferentes actividades diferentes trabajos diferentes lugar kona paita dios choraskange tu kui pueble paka o seita paita panikona pagfinda ta dios kumbida skamantame dios jaya kona kakio raspe kaita mito suma tiempo de alabanza choraskance pero kona tiempo pika yaya ofrenda paga nes yaya dios solo paga kumbida skabend si manta sucesis kumbida apamuska señor dios solo paga dios kumbida suma bendición tu kuipe dios bendito kui das kumbida 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 mientras tanto gracias kumbida 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 Ya de veras, casados, en delante del señor Máquita Alzahuechi. ¿Estamos aquí, varones? Y las hermanas, ¿aquí están? Pide pareja, un completo gamichilado. ¿Va quién? Bueno, gracias, mensaje. Creo que algo reflexionativo, Shamurka. Quiero alabar esta alabanza, por último, para la pareja y para todos nosotros. Así es que vamos ahí, Marquito Musical, por favor. Que hay tarde. Mientras ofrendan, cantan, chica, alabanza. Quiero decirte, amada mía. Y gracias, Patricio Muzunia. ¡Aleluya! ¡Cantamos, cantamos! ¡Felices cantamos esta tarde! Quiero decirte, amada mía, en este día tan especial, eres todo lo que yo he esperado, toda la vida. Toda la vida, eres tan dulce, incomprensible, eres perfecto, regalo de Dios. Sé que me amas, en sinceridad, como Dios manda, como Dios manda. Amor mío, juntos viviremos, hasta que la muerte nos separe, felices vivamos, felices vivamos. Él es式os vivimos. Somos, paulito, edma, Dios les bendiga. Que Dios añada mucho, mucho por año a este matrimonio. Y los que somos casaditos, ahí gozamos. ¡Aleluya! ¡Viva Jesucristo! Gracias Jesús Alaba esta tarde, alaba con oso y alegría Quiero decirte amada mía En este día tan especial Todo lo que yo he esperado Toda la vida, toda la vida Eres tan dulce, incomprensible Eres perfecto, regalo de Dios Si que me amas con sinceridad Como Dios manda, como Dios manda A donde vayas amor mío, contigo quiero estar Mi corazón y mi cariño te pertenece a ti Como Dios manda amor mío, pronto viviremos Hasta que la muerte nos separe Felices viva amor, felices viva amor Por siempre para siempre Zona de Cachalto, bendiciones Gracias Zona Juiva A todos los casados 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Hasta la venida Dios añada bendiciones A donde vayas amor mío, contigo quiero estar Mi corazón y mi cariño te pertenece a ti Como Dios manda amor mío, juntos viviremos Hasta que la muerte nos separe Felices viva amor, felices viva amor Felices viva amor, felices viva amor Viva amor, felices viva amor Viva amor, felices viva amor Y vamos felices, que Dios bendiga Coro local por favor Muchas gracias, muchas gracias Gloria a Jesús Paúl, Edma, muchas bendiciones De todo mi corazón Por siempre para siempre Aleluya Muchas gracias familias En esta tarde queremos agradecer Con los especiales también